¡Qué calor! ¡Qué calor más insoportable! ¡Esto es inaguantable! ¡Oh! 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 No me ha gustado el ventilador este, pero ¡qué calor! Ya no aguanto más. Suerte que he venido aquí al vestidor de la piscina a pegar un chapuzón. ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Oh! ¡Qué pereza quitarse las cosas! ¡Oh! 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 ¡Qué calor! ¡Vamos a darle miedo! Si es que llevas un parque de botellas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Dónde está mi bañador? ¡Ah! ¡Pero si estoy seguro que había dejado aquí mi bañador y mi toalla! ¿Dónde puede estar? ¡Ah! ¡Estoy seguro que estaba aquí! ¡Eh! ¡Ese es mi bañador! ¡No! ¡No! ¡No la encontré aquí! ¡En el marco! ¡Ese es mi bañador y mi toalla! ¡Me la has quitado! ¡No! ¡Devuélveme, no! ¡No puede ser! ¡Ahora me voy a dejar un chapuzón! ¡Chapuzón! 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 ¡Pues entonces no te puedes alertar mi bañador! ¡Sí! ¡Ahora puedes entrar en la piscina! ¡No! ¡Avañadme! ¡Que no quieres! ¡Es mío! ¡Buena suerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me voy a la piscina! ¡Que tengo mucha calor! ¡Ni se te ocurra! ¡Señor! ¡Ayúdame! ¡Estas muy chungo, tío! ¡Ahí te lo viste! ¡Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Y mi bañador! ¿Que haces chajones? ¿En quien nos convertimos? ¿Cómo voy a salir así de la piscina? ¡Por favor! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Yo! ¡Yo soy! ¡Masiassa! ¡Que nada! ¡Familia! ¡Número 5 en el ranking! ¡Mentiero! ¿Y tú? ¿Que quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¡Yo soy! ¡D.J. Stain! ¡A esto lo vamos a arreglar! ¡Sí! ¡No! ¡Cuando! 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 ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡No! 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 ¡Tienes que ganar! ¡Más que la Sagrada Familia! ¡Tienes que ganar el Grand Prix! ¡Por Barcelona! ¡No! ¡Tienes que ganar el Grand Prix! ¡Porque nos gustan las frutas! ¡Bien! 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 Gracias.